Ya llegamos, tenemos unboxing, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras Estamos aquí con este nuevo video, trayéndote pues el unboxing, el desempaquetado de este dispositivo Del OnePlus Nord CE4 Lite 5G, un equipo que trae una pantalla con tecnología AMOLED Taza de refresco de 120 Hz, con un brillo máximo de 2100 nits Un panel de 6,67 pulgadas, una resolución de 1080 x 2400 píxeles Bueno pues tenemos ya aquí la caja en un elegante color negro Donde resalta pues el modelo que es Nord y en uno de los costados Aquí sale el nombre del equipo, el logo de la casa de OnePlus Y bueno pues no hay necesidad de llamar a nuestra amiga la navaja Simplemente pues vamos a sacar la tapa de esta caja en color negro Con mucho cuidado Y aquí lo primero que vamos a ver es un pequeño sobre, una pequeña cajita dentro de la caja Valga la redundancia Vamos a abrirla, a ver que tenemos por acá Tenemos aquí una pequeña lengüetita Y aquí sale el cable, un cable de carga USB tipo C Y del otro extremo USB tipo A Tenemos aquí pues básicamente la papelería Los manuales, el famoso pinchito, la herramienta de extracción Y bueno pues eso es lo que tenemos de este lado Y bueno pues aquí ya tenemos en primer plano el dispositivo móvil Que viene en esta funda en papel cebolla Yo lo conozco como papel cebolla No sé cómo lo conozcas tú, el nombre que tiene en tu región Y bueno pues eso es todo lo que tenemos Tenemos ya ahí la caja completamente vacía Y pues lo que contiene Bueno pues vamos a pasar directamente a este dispositivo Que como te comenté al inicio Trae un panel de 6,67 pulgadas Una cámara principal de 50 megapíxeles Una de 2 megapíxeles Con la cual podrás grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo La cámara de selfies es de 16 megapíxeles Que también podrás grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo El sistema operativo que trae este equipo Es el Android 14 con Oxygen OS 14 En su interior pues late un procesador Snapdragon 695 5G Una tecnología de 6 nanómetros Y bueno pues ya estamos aquí encendiendo el dispositivo móvil Aquí nos da la bienvenida Y bueno me preguntarás ¿Y cuánto trae de batería? La batería en su interior que le da potencia a este dispositivo Es de 5000 miliamperios También soporta carga reversible de 5 watts Y con un adaptador de carga de 80 watts La casa, la marca nos asegura que en 50 minutos Llegamos al 100% de batería Bueno pues aquí está básicamente el equipo Que viene en este elegante wallpaper Se ve bastante fluido Vamos a estarlo probando Vamos a estar subiendo contenido ¿Quieres que probemos algún juego? ¿Alguna aplicación en particular? Escríbelo aquí abajo en el cajón de los comentarios Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video Cuídate mucho en donde quiera que estés Nos vemos a la próxima Muy pronto Adiós Adiós